¡Sí, amigos! En YouTube conozco un nuevo video para el canal. ¡Bueno, amigos! Ante todo, amigos, una vez fue por no subir directo. No tuve tiempo. Mañana que sea domingo, tal vez, voy a echarme un directito. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Hoy les vengo a traer un pequeño tutorial para todos y todas, obviamente. De que mucha gente me estaba diciendo que los fondos de pantalla que tengo en la Xbox pues que están muy chidos y eso. Y, pues, me están preguntando de cómo puedo poner un fondo de pantalla. O así, amigos. Así cualquier fondo de pantalla, ya sea de algún videojuego a una imagen absurda como yo la que tengo. Ya que en el anterior recordarán que tenía una imagen de Fortnite, amigos. Una imagen de Fortnite que estaba ahí. Pero, obviamente, amigos. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera de, pues, la aplicación o así. Y tiene, pues, el Xbox sin fondo, sin nada de esto, de lo que están viendo. Y, pues, obviamente, eso se ve, pues, muy mal. Porque yo me acuerdo de los videos de antes que se veía todo verde en esta parte. Se veía todo verde. Y no tenía ni sentido. Y ahorita, pues, con este fondazo se ve, pero muy, pero muy bien. Pero así, amigos. Les vengo a traer una aplicación que, obviamente, la pueden instalar desde la consola. Para que puedan escoger su fondo de pantalla. Así que esto se diría como, ¿cómo poner un fondo de pantalla en tu Xbox One, amigos? Así que, bueno, pues, antes de iniciar con el tutorial, he estado agradeciendo un poquito el apoyo que hay mucha gente que me sigue viendo. Y eso, de antemano, muchísimas gracias. Yo sabía, para la gente que me estaba diciendo que, bueno, subía los videos de la serie de Xbox y esto y lo otro, de lo del online gratis. Yo ya sabía que se iban a ir varios. Pero, bueno, ya me gustó mucho que mucha gente se quedó en mi canal. Y que, sinceramente, me gusta mucho contar con su apoyo. Y de antemano, nada, les quiero dar un gracias por eso. Por todo el apoyo que he estado recibiendo. Y, pues, bueno, amigos, este tutorial es un poquito, pues, un poquito rápido. O sea, es fácil y rápido porque no quiero hacer un drama de aquí. Así que, pues, bueno, amigos, primeramente, amigos, tienen que instalar la aplicación de... Nada, vamos a buscar en el buscador de Xbox. Aquí están todos los juegos de hecho que salieron. T, vamos a buscar. Incluso ya apareció. Pero así lo buscan, amigos. Así como lo estoy escribiendo, así lo buscan. Y les va a aparecer esta aplicación que ya la tengo instalada. Pero ustedes la tienen que instalar. Y, por ejemplo, vamos a... Ah, sí, no la tengo instalada. Ah, bueno. Ya la tengo instalada. O sea, más que a mí me dice que la vuelve a instalar. Y quién sabe qué cosa. O sea, ahí está la aplicación. A veces, aquí hay otra que también, por si no les uso las fotos que están ahí. Las presionamos. Y nos va a entrar a la aplicación. O sea, van a salir cosas medio extrañas. Como anuncios o algo así. Lo cual es como de que, pues, X. Pero, pues, aquí estamos dentro de la aplicación. Y aquí van a empezar a cargar todos los fondos que quieran escoger. Hay de anime, de Dragon Ball. Esto y lo otro de videojuegos como el GTA y el Fortnite. Como se los había dicho. Pues, hay mil imágenes para que pongan en su fondo de pantalla, amigos. Así que, nada más le van a picar a establecer como fondo. Y ahí, pues, ya... Es re fácil, amigos. Yo no lo voy a hacer porque, sinceramente, me gusta mucho el fondo de pantalla que tengo. Así que, pues, nada. Se esperan a que cargue esto y lo otro. Si no, pues, pueden probar la otra aplicación. Bueno, es que esto también se está dando... Bueno, aquí mi internet como es que ha estado un poquito extraño, amigos. Una disculpa. Mi internet ha estado un poquito extraño últimamente. Y, pues, bueno, amigos. A ver, voy a hacer un pequeño corto, amigos. Porque se está empezando a... Bueno, ya se está empezando a cargar. Y que ya también tenía tiempo que no iniciaba la aplicación. Pero, pues, bueno, amigos. Ahorita, nos vemos. Y, bueno, amigos. Como podrán ver, ya cargaron las imágenes de los fondos. O sea, les digo que la mayoría son de anime. La mayoría. Pero hay de videojuegos y esto y lo otro. Está muy bueno, eh. Sinceramente, ese como de que... Pero hay muchos fondos de toda la variedad. Hay fondos como de que pedos. Pero incluso hay fondos de la cantante esta. Y... ¿Qué, qué, 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 qué? Pero aquí hay otros de anime, por ejemplo. Y incluso de carros. Por lo que se llaman fanáticos de los carros o algo así. Incluso aquí hay otros de anime. Pues ahí van buscando, amigos. Hay de todo ahí de videojuegos también. Y todo. Solamente que tienen que buscarle eso, sí. Porque, pues, bueno. O sea, sí es esto, ¿no? Si no, pues ahí está la otra aplicación. De aquí hay de Star Wars, por ejemplo. Y de, pues, de otras cosas, ¿no? Nada más que se tarda un poquito en cargar. Eso sí. Es un único detalle. Pero, bueno, aquí hay, por ejemplo, este. La de Final Fantasy. Y aquí... What the fuck. Y aquí hay de todo, amigos. O sea, incluso hay de... Pero, pues, bueno, amigos. Ahí hay de Kirme. Por si ahí lo quieren buscar. Y, pues, bueno, amigos. Esa es la aplicación. Esta no pesa nada ni nada. Aquí está. Sí las dejo. Y, pues, bueno. Nada más interna la aplicación. Buscan su fondo preferido. Y esto y lo otro. Y, pues, así. Lo van a poder hacer. Y yo, por ejemplo, encontré este. Que está muy, pero muy, pero muy absurdo. No lo puedo mostrar completo. Y, pues, ahí está Mario, por ejemplo, todo loco. Y, pues, ahí está. Pues, ya saben que está haciendo el... El honguito. El honguito ya saben que está haciendo. De hecho, no sé, un churrini. Pero, pues, bueno, amigos. Hasta aquí ha llegado este gran tutorial, amigos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Bye. Ay, amigos. Una disculpa por cortar. Se me había olvidado decirles que... Próximamente se van a ir más tutoriales de la Xbox. Y que, sinceramente, hay muchísimas gracias. Por todo el apoyo que he estado recibiendo. Qué tonto. Se me olvidó decírselos de cuando estaba en el tutorial. Que lo acabo de... Como que me volvió flojera de volver a grabar. Y eso. Y aquí también pesa mucho la memoria. O sea, tengo mucha memoria. Pero en la... En YouTube que se tarda mucho en subir. Pero, bueno. Nada de les quiero decir eso, amigos. Que muchísimas gracias por todo el apoyo. Que se van a venir. Mañana tal vez se venga el directo. Hoy no tuve tiempo. Pero ya mañana que sea domingo. Si es que se puede. Si es que no entra algún... ¿Cómo se llama? O sea, algo que no entre algún... Intrometente. Algo que me interrumpa. Intrometente. Pero bueno, amigos. Así nada más se los he dicho. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y ahora sí, amigos. Nos vemos. En la próxima. Bye.